El documental que hizo Señal Colombia, bueno, primero, qué homenaje tan grande y qué acto de generosidad disponer de un equipo de gente tan talentosa a ocuparse, pues, de vainas que yo he hecho y de libros que he escrito, eso lo agradezco enormemente. Como nos fuimos a convivir cocinando, comiendo, por el camino, por la carretera, caminando, entonces el documental fue mucho más un producto de la conversación. Sí se habló de momentos de mi vida, de mi familia, de mis estudios, de mi actividad política, pero siempre la relacionaban con el contexto que había dado lugar a tal o cual libro. Yo soy una persona muy solitaria y yo vivo muy aislada, yo creo. Fue un experimento fuerte, digamos, estar ahí con las cámaras, pero mucho más que las cámaras, o sea, yo sentía que había unas personas muy queridas, muy inteligentes que estaban haciendo un trabajo con delicadeza, con respeto y con enorme profesionalismo. Gracias. 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 Gracias.